Esto que voy a decir a continuación no tiene ninguna relevancia pero me acabo de comer un par de mandarinas Y estoy muy contenta, pero muy contenta con el sabor Las mandarinas, las naranjas y las fresas son de mis frutas favoritas Ahora si, mira, te acuerdas que hace unos cuantos videos atrás te mostré Esta ruedita que pedí en internet pues viene super bien para ayudarte con la mezcla de colores y cosas por el estilo Así que vamos a ver como es que funciona Bueno, ya sabemos que tenemos los colores primarios Que son el rojo, el amarillo, el azul Y también pues para formar otro tipo de colores y tonos y así Tenemos el blanco y el negro Bueno, los colores primarios son esos colores que no se pueden crear a partir de una mezcla Es decir, son colores como quien diría puros Va, el rojo, el amarillo y el azul Son nuestros colores primarios Los que no se crean Luego tenemos los colores secundarios Que son esos que se crean a partir de una mezcla de los primarios Por ejemplo, si mezclas el rojo con el amarillo Te da naranja O si mezclas, no sé, el verde, perdón, el azul con el amarillo te da un verde Va, pues esos son secundarios Y ya los terciarios Son esos que se crean a partir de la mezcla de un secundario con otro tono Como por ejemplo el blanco o así Incluso entre los propios secundarios Y ahora vamos a ver como funciona Aquí dice que si al rojo le pones rojo Pues se crea rojo de nuevo Si al rojo le pones rojo naranjoso Se va a crear un naranja Pues muy rojizo Si al rojo le pones naranja Otra vez va a haber un naranjoso rojoso Si al rojo le pones un naranja amarilloso Se va a poner como un color Casi de jocote Bueno, no, yo creo que este sería más de jocote Si le pones al rojo un amarillo muy muy vibrante Después si al rojo le pones un verde amarilloso Se hace un marrón muy feo Bueno, es que yo no soy nada fan de los colores marrones cafés Me parecen feos En general, en cualquier contexto Sin embargo, amo el café Como bebida Es de mis bebidas favoritas Wow Podría beber café todo el día Ay, medio hipo Lo bebo todos los días, eso sin duda Ahora Casi el rojo si lo mezclas Todos estos colores muy fríos Se vuelven marrones de distintos tipos Sin embargo Si al rojo le pones un azul Lo vas a convertir en color violeta o morado Pues sí, como un violeta muy azulado Ahora Si a un azul violáceo le pones un rojo Se va a crear un morado Pero igual muy azulón Si a un violeta le pones rojo Se hará de un violetón más de este color Más rosita No sé Si al violeta le pones rojo Se va a hacer otra vez marrón asqueroso Y volvemos a el principio Ahora vamos con el amarillo Si al amarillo le ponemos rojo Se va a hacer un naranja Si al amarillo le ponemos un rojo naranjoso Se va a hacer este naranja También recordemos que La intensidad o Lo vibrante de un color Nos va a dar esa tonalidad Ya sea más apagada O más encendida Según sea cada uno de los colores Es lo mismo un amarillo muy apagado No sé, tipo ocre Que un amarillo canario Un amarillo intenso, ¿sabes? No, no nos va a dar la misma luminosidad Ahora, pues eso Si a un amarillo canario Un amarillo potente, brillante Muy, muy, muy vibrante Le pones un amarillo naranjoso Te va a dar como resultado este amarillito Que es, pues más apagado Pero sigue siendo un tanto chillón, ¿no? Bueno, aquí no tiene sentido Porque al amarillo agregarle amarillo Te da amarillo del mismo tono Sin embargo, si a un verde Tanto limón le pones amarillo Te va a hacer un verde bastante Manzanoso, ¿sabes? Ahora, a un verde más medio Le pones amarillo Y te dará, pues, como resultado Un verde limón Y ahora aquí vamos a ponerle A este verde que es Más tirando azul Un amarillo Te va a dar un verde más Pues no llega a ser bandera Porque no es un verde bandera Ni de pedo Pero vaya, es un verde hojachido ¿Sabes cuántos colores hay? O cuántos nombres de colores existen Es una locura A un azul directamente Ponerle amarillo Ya te da un verde muy intermedio Yo creo que te dará un verde Como este, muy parecido Si al morado le pones amarillo Te da ahí un verde muy extraño Bueno, es que es como un violeta azulado Un azulado viol... Violación, no sé Y volvemos a repetir esto De que si al violeta le pones amarillo Te da un marrón muy pedo A un violeta más tirando hacia el rojillo Igual te dará un marrón Pero pues más cálido Y pues volvemos a lo mismo Amarillo y rojo Te da naranja Y así sucesivamente Y lo mismo con el azul Es casi lo mismo Porque te va a dar casi, casi Las mismas tonalidades Sin embargo aquí Te va diciendo Así a qué color te va a llevar Si le pones un color Puro como el blanco Bueno Creo que no es un color puro Pero vaya Color neutro Blanco Si le metes este color Te lo va a aclarar A el azul Perdón, el verde Este verde más medios Le pones blanco Y te lo aclaras Sin embargo Pues si le pones negro Casi siempre Te lo va a oscurecer Mira Date cuenta como todos Aquí te dan Si le metes negro Puros marrones feos O sea Te los oscurece muy muy feo Y con blanco Simplemente el de arriba Se aclara Mira Se aclara Se aclara Se aclara Son prácticamente Tienes que ver Esta ventanita Prácticamente este mismo tono Pero en claro Aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y bueno Ya de este lado Nos dan Las tonalidades El espectro De la luz Ok El que tan Acertado O cercano Sería Si le metes Ya sea un blanco O un gris Te vas dando cuenta Como los vas Haciendo Más Colores quebrados Esto es con blanco Claro está Pero luego Si le metes Un gris O un color Totalmente opuesto Que sería Este de este lado No por ejemplo El color opuesto Del amarillo Sería Este de aquí No El violeta Que pasa Si mezclas Amarillo Y violeta Pues vas a crear Depende De que tan Digamos Cuantas partes Pongas De cada uno No es lo mismo Poner un puntito De amarillo Y dos de violeta Lo que te va a salir Pues probablemente No sé Sea como Algo así O incluso Un gris No sé No No es cierto Si tiene más violeta Van a salir Más de este color Que de este Sin embargo Si pones Tres de amarillo Y uno de violeta Probablemente Te dé Un color De esto Déjame En comentarios Si te gustaría Que intentásemos Hacer Esta demostración Con pinturas De hecho Ya Tengo Super sabido Que te encanta De mi canal Que haga Manualidades Dibujos Pinturas Y que hablemos Durante el proceso Así que Vamos a volver A estos formatos Pero no olvides Apoyar El canal Así que Yo hasta aquí Voy a dejar Este videíto Si te ha gustado No te olvides Regalarme Tu like Tu comentario Y tampoco Olvides Que Está disponible Members Del canal Y buy me a coffee Para que Te encuentres Con muchos 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 Vídeos Exclusivos Sin anuncios Semanales Más todos Los que ya Están Disponibles Que son Más de 250 En buy me a coffee Tienes Incluso Audios Para que Bloques tu pantalla Y solamente Escuches Y disfrutes De la voz Que has Conocido Durante Años En mi canal O sea La mía Recuerda Que nunca Sé Exactamente Para donde Va a ir Cada video Así que Si este video Está en Members Directamente Sin haber pasado Por los Suscriptores Ignóralo Significa Que ya Estás aquí Y eso Se te Agradece Un montón Te mando Un fuerte abrazo Y mucho Muchísimo Amor Te quiero Y nos vemos Pronto Adiós